Buenas tardes, para mí es un gusto compartir con ustedes algunos de los últimos resultados de nuestro proyecto de investigación que trata de evaluar los efectos del uso del suelo sobre la estructura y las funciones de los ecosistemas terrestres aquí en la isla San Cristóbal y en particular quiero hacerles un resumen muy breve de los resultados del estudio de caracoles que mi estudiante Isabel Villarruel acaba de presentar como parte de sus requisitos de graduación como su tesis de graduación en la maestría de ecología de la universidad. Entonces, para comenzar y para poner nuestra investigación en contexto, muy brevemente solo quiero recordarles que a pesar de que representan apenas el 3% de los ambientes terrestres en Galápagos los ecosistemas, las áreas agrícolas y urbanas son súper importantes para la conservación de las islas y la razón de esto es porque en estas áreas es donde se desarrollan las principales actividades humanas que afectan a los ecosistemas nativos. Son estas actividades las que han causado complejos cambios ambientales que tenemos que conocer, que tenemos que entender para precisamente mejorar el manejo del archipiélago. Y entonces en ese contexto es que a nosotros nos ha interesado entender cómo los diferentes tipos de uso del suelo pueden afectar a la estructura de las comunidades de invertebrados de suelo y a la dinámica de los ecosistemas. Dentro de los invertebrados de suelo hay este grupo que es súper interesante por varias razones, el grupo de los caracoles terrestres, muy diverso. Por eso hay en la actualidad alrededor de 100, un poquito más de 100 especies ya identificadas y es un número que probablemente va a aumentar. Pero a pesar de que son muy interesantes, son muy conocidos como uno de los ejemplos de diversificación, de especiación en las islas por radiación adaptativa, en realidad es muy poco lo que conocemos de este grupo, sobre todo en esta isla. Entonces lo que sí sabemos, sin embargo, es que el estado de conservación de todo el grupo es preocupante, es crítico. No solamente por el efecto de actividades humanas como el cambio en el uso del suelo, la introducción de especies que han causado la disminución de las poblaciones, sino también porque las especies tienen una distribución geográfica restringida y muy probablemente, precisamente como resultado de estos procesos evolutivos, también una baja diversidad genética que no se conoce. A pesar de todo esto, la mayoría de los pocos estudios que se han realizado con caracoles han enfocado en estudios taxonómicos. Necesitamos evidentemente saber qué hay, pero no sabemos prácticamente nada sobre la ecología de las poblaciones de los caracoles, cómo interactúan los caracoles dentro de una población, entre poblaciones de especies diferentes, ni tampoco sabemos mucho sobre la ecología de comunidades. Y entonces, como les digo, lo que a nosotros nos interesó en este caso es tratar de entender cuál es el efecto de algunos de los cambios ambientales producidos por actividades humanas, entre los que están, como ya les dije, el cambio en el uso del suelo, la introducción de especies, cambios en general en la dinámica de los nutrientes y también cambios en el clima sobre la dinámica de las poblaciones y la estructura de comunidades de los caracoles. Y específicamente, en este caso, en el estudio que les voy a contar, nos centramos en estos dos factores, cambios en el uso del suelo y las relaciones posibles que existan entre especies introducidas y nativas de caracoles. Y para eso entonces, lo que hicimos es trabajar en, esta es la parte alta de la isla San Cristóbal, en la zona agrícola y el área del parque adyacente, en cuatro áreas que difieren en el uso del suelo. En esta zona de acá está el socavón y entonces trabajamos en la hacienda El Cafetal, que es una hacienda de café orgánico. Y luego en esta parte de acá está el recinto La Soledad, es un área más seca que el socavón. Y aquí en La Soledad trabajamos en la hacienda tranquila en dos áreas, un área de guayaba y pasto, altamente alterada, y un área de reforestación, de restauración, con especies nativas, con especies de plantas nativas. Y finalmente, un área del Parque Nacional, que está aledaña a esta área agrícola. Y en cada una de estas áreas lo que hicimos es un muestreo en el 2015 y 2016, en las dos estaciones climáticas, en puntos de muestreo de un metro cuadrado, que distribuimos aleatoriamente en cada una de las áreas. Y en cada uno de estos 10 puntos de muestreo que tuvimos por área, hicimos censos en estos cuadrantes de 25 por 25 centímetros, de centímetros, perdón, en cada censo. Y lo que hicimos fue registrar las especies que encontramos, las especies de caracoles que encontramos, el número de individuos por especie, y el número de caracoles vivos y muertos que encontrábamos en cada uno de estos cuadrantes. Para identificar taxonómicamente a nivel de especie o de género, en algunos casos, a los individuos, utilizamos fotografías y conchas de animales muertos, no colectamos animales vivos. Y entonces, estas fotografías y las conchas fueron comparadas con la colección de caracoles que tiene la Fundación Charles Darwin. También utilizamos guías taxonómicas y algunas de las fotografías fueron enviadas también a expertos como Christine Parent y Sergio Michellis. Para calcular, para caracterizar la diversidad alfa, la diversidad en cada una de estas áreas, utilizamos índices de Shannon y para comparar la diversidad, perdón, para caracterizar la diversidad entre áreas, utilizamos un modelo que nos permitió calcular el porcentaje de similitud en varios sitios. Comparamos estadísticamente los índices de diversidad entre áreas o hábitats y estaciones climáticas y también el porcentaje de individuos vivos y muertos entre estaciones climáticas. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Lo primero es que hubo una gran diversidad en la abundancia, perdón, una gran diferencia entre áreas en la abundancia de caracoles. Este primer sitio aquí, en las dos estaciones climáticas, es el que tiene la mayor cantidad de caracoles registrados desde el capital y en cambio en el otro extremo, el área de pasto, de guayaba y pasto, es la que tiene el menor número de caracoles registrados. Registramos en total 11 especies de caracoles, que son las que ustedes ven aquí en esta lista y aquí están las fotos. De estas 11 especies, dos que son las que están aquí en esta esquina, las fotografías que son subulina octona y sonotoides arbóreos, son especies introducidas y que como pueden ver ustedes, son o están presentes, en muchos casos son muy abundantes en las cuatro áreas de estudio. Hay especies nativas en cambio, por otro lado, como las especies del género Nesiotus y por ejemplo Euconulus galapaganus, que están restringidas o que fueron únicamente registradas en una de las áreas. Cuando comparamos los índices de diversidad de cada una de las áreas, encontramos diferencias altamente significativas. De nuevo, el área del cafetal es la que tiene los índices más altos, es decir, la diversidad más alta de caracoles y el área de guayaba y pasto tiene los valores más bajos en las dos estaciones climáticas. ¿Qué nos sugieren entonces estos resultados? Que al parecer sí, el uso del suelo tiene, el tipo de uso del suelo tiene un efecto importante sobre la diversidad de los caracoles terrestres en esta isla y que existen hábitats, en este caso el cafetal, por ejemplo, que tienen mayor humedad y una mayor diversidad vegetal que son favorables para la supervivencia y el crecimiento de las poblaciones de caracoles. A pesar de que en esta comparación no encontramos diferencias en los índices de diversidad entre estaciones climáticas, sí encontramos una diferencia significativa en la proporción de caracoles muertos y vivos entre épocas climáticas. Lo que ven ustedes aquí, entonces, es precisamente esta proporción de caracoles, porcentaje de caracoles vivos y muertos que fue mayor en la época lluviosa en nuestro periodo de estudio. Podemos entonces concluir en esta primera parte, como les dije, que al parecer sí, los cambios en el uso del suelo tienen un impacto sobre la dinámica de las poblaciones y la estructura de las comunidades, pero evidentemente, como les dije ya antes, hay otros factores y en este caso nos interesaba entender si es que había algún efecto de estas especies de caracoles introducidas que les acabo de mencionar sobre las especies nativas y endémicas de caracoles. Y entonces, empezamos a investigar sobre esto y lo primero que nos dimos cuenta, como ya les dije también antes, es que conocemos muy poco sobre... Gracias. Conocemos muy poco sobre las interacciones que se dan entre las diferentes especies de caracoles aquí en el archipiélago en general y en particular en San Cristóbal, pero de estudios que se han hecho en otros archipiélagos como el de Hawái, se sabe que hay especies introducidas que han afectado negativamente a las especies nativas, ya sea compitiendo con ellas o en algunos casos inclusive depredándolas. Entonces, con ese antecedente lo que nosotros quisimos es precisamente entender un poco más sobre cuáles pueden ser las interacciones interespecíficas que se están dando entre las especies nativas e introducidas de caracoles aquí en la parte alta de la isla en los procesos de descomposición de hojarasca. Y obviamente, a partir de eso también queríamos evaluar un poco mejor cuál es el papel de los caracoles en estos procesos de descomposición y en la dinámica de nutrientes. y entonces para eso hicimos una serie de ensayos de descomposición en los que utilizamos lo que ustedes ven aquí como cuadraditos son una representación de las fundas que usábamos que tienen una malla de diferente grosor de diferente tamaño y que íbamos colocando en todos los hábitats de estudio en las cuales implementamos cuatro diferentes tratamientos que son los que ustedes ven acá un tratamiento con solo caracoles introducidos con caracoles nativos sin caracoles y otra donde había caracoles nativos e introducidos lo que metíamos en las fundas era hojarasca hojas secas de guayaba y entonces lo que hicimos fue una comparación de los pesos iniciales de esa hojarasca con los pesos finales para estimar precisamente estas tasas de descomposición las especies con las que trabajamos son las que ustedes ven acá esta es la especie introducida subulina octona que fue súper abundante en todos los hábitats de muestreo y entonces pudimos usar esa especie en todas las áreas de estudio esta es una de las especies nativas con las que trabajamos una especie de género succinea con la que trabajamos en el área de reforestación en el recinto de la soledad y esta otra especie del género neciotus fue la especie nativa con la que trabajamos en la zona del cafetal no pudimos trabajar con una misma especie nativa en los dos sitios porque ya se podrán imaginar ustedes no había un número suficiente de caracoles de una u otra especie en los sitios en los diferentes sitios trabajamos en estas tres áreas de estudio no pudimos trabajar en el área de guayabi y pasto porque no encontramos suficientes caracoles de ningún ni nativos ni introducidos en esa zona y en el área del parque nacional realizamos solamente tres de los tratamientos porque no encontramos suficientes caracoles nativos como para hacer el tratamiento solo con caracoles nativos esto fue lo que encontramos estas son las tasas de descomposición diarias en los diferentes sitios con diferentes colores en las dos épocas climáticas y con perdón con diferentes colores están los perdón estas columnas aquí son los diferentes tratamientos no encontramos diferencias significativas ni entre tratamientos ni entre áreas de estudio algo que se me pasó decirles perdón antes es que entre nuestras predicciones por ejemplo lo que esperábamos encontrar es que si había competencia por ejemplo entre caracoles nativos e introducidos las tasas de descomposición iban a ser mayores en los tratamientos solo con caracoles nativos o solo con caracoles introducidos que las tasas de descomposición en el tratamiento en donde las dos especies estaban combinadas pero como les digo no encontramos ninguna diferencia en las tasas de descomposición entre tratamientos tampoco encontramos diferencia en las tasas de descomposición entre áreas pero si encontramos una diferencia en las tasas de descomposición entre estaciones climáticas las tasas de descomposición en todos los hábitats fueron mayores en la estación lluviosa lo que nos sugiere esto es que el clima es súper importante en la fisiología de los caracoles y obviamente en su papel como descomponedores en el ecosistema y en la dinámica en general de los nutrientes eso es lo que tenemos ahora evidentemente este es un estudio preliminar y estamos esperando y confiamos en que vamos a poder complementarlo para entender de mejor manera tanto los efectos del clima sobre la fisiología de los individuos y la dinámica de las poblaciones de caracoles y obviamente esperamos también tener un poco más de información sobre las potenciales relaciones interespecíficas que existen en esta comunidad quiero terminar agradeciendo a las diferentes personas e instituciones que han apoyado esta investigación al Parque Nacional Galápagos por facilitar la investigación en especial a Jeffrey Málaga por su valiosa ayuda en el campo a Marjorie Llepes por su ayuda en la coordinación a la Fundación Charles Darwin por permitirnos usar las colecciones de caracoles que ellos tienen al Galápagos Science Center y a la Universidad San Francisco de Quito por el apoyo logístico administrativo y financiero a Heine K. Jagger y Carlos Valle fueron súper críticos en este trabajo y les agradecemos por eso nos han dado un montón de comentarios Carolina San Pedro nos ayudó con todos los mapas del estudio a los caracoles evidentemente y a ustedes perdón por su atención gracias tenemos alguna pregunta por favor aquí sí muy buenas tardes si me ayuda por favor si nos colabora en esta situación en las Islas Galápagos no hay caracoles introducidos no si hay de hecho aquí les estaba diciendo y les puedo pasar de nuevo las fotos por si no les vieron pero hay dos encontramos dos especies de caracoles introducidos aquí en la isla y son súper abundantes espérense ya les muestro esta es una que es la más abundante y la otra es esta de acá abajo que no sé si es que llegan a ver que es redondita Estela muchas gracias por la presentación ¿tú crees que podríamos considerar a los caracoles como un indicador del estado de los ecosistemas o un indicador de cambios drásticos por ejemplo frente al cambio climático frente a la erosión activa rápida verás yo en principio te diría que sí el problema principal que tenemos a nivel de especies es que conocemos súper poco precisamente los requerimientos del ambiente físico para hablar de clima por ejemplo que cada especie tiene pero simplemente con los análisis que hemos hecho el hecho de que te des cuenta de que hay una diferencia en el número de caracoles vivos y muertos que encuentras entre épocas ya te puede dar una idea de que son muy sensibles a cambios no solamente en el clima en realidad hay algunos temas que lamentablemente algunas condiciones que lamentablemente no pudimos controlar nosotros pero en áreas en donde por ejemplo hay rosa hay limpieza de vegetación no es que les matan a los caracoles con la limpieza pero después de una limpieza te encuentras con un montón de caracoles muertos entonces si tienen creo yo requerimientos muy específicos el problema que tenemos ahora es que no sabemos si es que te encuentras con caracoles muertos a qué se debe esa muerte entonces necesitamos seguir estudiando con caracoles con caracoles muertos